Bueno, vamos a ello. Puta partida de lío. Se ha puesto José la misma imagen, el mismo nombre, así que vosotros atentos. El que brilla es el mío, ¿vale? Achuy, es que además me han puesto uno Master Dominion. O sea, encima todo ahí como que de principal one. Vale, el otro estaba en pit. ¿Vas a por él? Vale. Joder, Master, tío. Mejor jugador. El puto, vamos. ¿Quieres la USP o me la donas? Si es mi USP. Cabrón. No, pues nada. Voy a su fusil. No pasa nada, no pasa nada. Quédate la pistola. A ver, aguanta que asalto. ¿Cómo ya va tan rápido? Buena eco. Buena eco. ¿Cómo va a llegar tan rápido esa gente? Pues porque hemos ido con el arma en la mano, tío. Yo por lo menos he llegado con el arma en la mano. O sea, tole en torro. Esta vez, ¿no? Madre mía, Master, qué bueno eres, tío. Coge la... eso. Venga, una Galil. Galil risas. Meto humo a la derecha, ¿vale? Vámonos. Vale. Vale, Master. Vale, Master. ¿De Master Team? Desmayado. En biblioteca. El otro... Estará Pete. Vale, viene, viene, viene. Oh, tío, me ha pillado. Está en punto. Pacho, ¿qué haces todavía allí, cabrón? ¿Qué estabas comprando? No, 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 no. Yo me he cargado a uno. Tú no has matado a nadie. Yo también. Yo me he matado a uno, que soy Master. Meto piña. Cuidado. Meto flash. ¿Qué serás? Madre mía, cómo lo hemos visto, ¿eh? Vale, en cementerio. Se mete para Pete. A mitad de vida. Madre mía, Master. Qué bueno eres, tío. Master contra Master, tío. Vale. MP7, tío. Que sea lo que Dios quiera. Venga, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Me he tirado de la balanza. A 80. O sea, vamos, que le he quitado 20. Por tu izquierda, te va. Mira, mira que el MP7, tío, no tiene recoil. Que lo puedes mantener recto. Pues aún así he movido el teclado, todo lo que me ha dado. Tienes pasta, tío. Cómprame una pipa, anda. Aunque sea. Vale. Me parece bien. Mucho tras jugado, ¿no? Let's go, let's go. Buena. Sigues queriendo sangre, ¿no? Por lo que veo. Sí, Master. Este es el espíritu. Vale. Está aquí abajo, ¿eh? Creo. Pero ¿por qué muevo tanto el ratón? Cojones. A 70. ¡Ay, Dios! ¿Ni una bala? O tengo la sensibilidad muy alta, tío. O yo que sé. Pero es que le he pegado un ratonazo. Dime. ¿Te podría decir que me he metido ni una bala? Ni una bala. Bueno, le he disparando el cuerpo y he visto cómo le daba. Porque la bala la he visto que le iba. Como esta. No hay una bala. Bueno, sí. Una. Perdón. Este mapa no me gusta, ¿eh? ¿En serio? No me gusta esta mapa. No, ahora nos toca la parte de CT, tío. La parte de CT es la que mejor se nota. Venga, va. Venga, va. Me hago yo con corta. Like always. Buah, van a ir con la tiga, lo saben, ¿no? Pues, seguro. Madre mía. Buen salto. Mejor persona. Eh, creo que he oído... Sí. ¡Hola, chaval! ¿Ya? ¿Me ha pegado dos muchazos? No. Iba haciendo algo. Claro, digo. No te salgas porque el otro estaba en corta. Han fulminado por el otro lado. Bueno. Nos complica esto, ¿eh? No. Venga, vamos. Hostia, ya está. Ha salido la apisonadora. Vale, he tocado aquí uno. Se va para ti. Yo estoy yo, ¿eh? Y te va. Y te va. Y te va. Y te va a ir para detrás. No, no, me he equivocado, me he equivocado. No. ¡Hasta luego, primo! Ahí, estoy en mi copeta. Toma, que tengo yo más pasta. Hombre, está claro. Espero que no tengas dudas al respecto. Me arruinan con las copetas y eso. Vale, han pegado tiritos en la esquina. Uno desmayado. El otro está en apartamentos. Apartamentos. ¿Te miras? Vale. ¿Dónde estabas, cabrón? Si te estaba diciendo que estaba en apartamentos. Ya, pero nunca se sabe cuándo puede derrotar. No, no, no. Que estaba en apartamentos que es que se le oía, vamos. O sea, estaba para saltar. Yo lo he trobaro ahí dando vueltas. ¿Será, cabrón? Vale, que ha venido para tirarle a un mono. O sea, al fuego. Vale, desmayado la bomba. Viene larga, viene larga. Vale. Buena, Master. Cógeme la... Bueno, no pasa nada. Venga, ya está. Vamos a ello. Acelete, eh. Vale, desmayado uno. Apartamentos. Ya está, coño. Vamos. 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 Ah, me la ha pegado, tío. Nada, le he quitado nueve. Lo has tenido a los dos allí. Uh, qué cabrón, tío. Se ha hecho la misma que a mí, eh. Un headshot de esos ahí buenos. Eh. Voy con famas al punto, tío. Voy a lo loco. Lo voy a pillar allí. Voy a ir. Buena. Vale. He dado un pasito aquí en apartamentos. Apartamentos o medio, no estoy seguro. ¿Esto me ha alargado? ¿Pues iba por largo? Eh, sí. Tengo cogido apartamentos, medio y larga. Lo que sí que... Vale. ¡Joder! Me ha pillado mirando para el otro lado. A 75. ¿Por dónde ha entrado? Eh, se ha ido para arriba. ¡Míralo! Buena. ¡Uf! Buena, Master. Top 1. No llevo nada, tío. Tienes para pillarme algo. Píllame algo, anda. Que va. Hay 12 vado de pasta. ¡Magnífico! ¡Eh, que me he quedado primero! ¡Vamooos! El Master Time Minion se nota quién es el auténtico, coño. Me he quedado ahí primero. Esa tiene que ser una raya inventada para ellos, ¿no? A ver, ¿qué eran? AK y NOA 4. Eh, ojete, eh, que nos están acercando ya a la AK. Ojete.